bienvenidos al tutorial de manejo de la herramienta IMEIS vamos a ver cómo crear un recurso a partir de las plantillas que nos ofrece esta herramienta cuando nosotros ingresamos con nuestro usuario lo primero que nos vamos a encontrar es la información acerca del nuevo recurso que ofrece IMEIS que es la construcción de sitios web al navegar en esta página principal vamos a encontrar diferentes vídeos que nos indican cómo debemos construir nuestro sitio también tenemos algunas ideas y los enlaces a las páginas y diferentes redes sociales que tiene IMEIS nos desplazamos hasta la parte inferior de la pantalla y vamos a ver también una galería con diferentes sitios web construidos en la herramienta ahora para crear nuestro propio contenido vamos a hacer clic en el botón crear cuando hacemos clic en este botón nos va a aparecer este cuadro de diálogo preguntándonos qué queremos crear como ya sabemos las diferentes opciones que ofrece IMEIS son presentación sitio web blog y card o tarjeta digital y un foto álbum digital vamos a hacer clic en presentación una de las herramientas más usadas en nuestras aulas de clase IMEIS tiene diferentes categorías para las presentaciones tiene negocios educación arte y diseño marketing ventas y entrenamiento nosotros vamos a elegir una plantilla de la sección educación aquí tenemos las diferentes plantillas prediseñadas siempre debemos elegir la plantilla con una intención clara según el tema que vamos a tratar para nuestros estudiantes también podemos elegir una plantilla en blanco que podemos personalizar debemos tener presente que las plantillas a las que les salga este icono de diamante es porque son plantillas premium a las que sólo se puede acceder con la versión paga vamos a elegir entonces una plantilla para modificar cuando queremos visualizar primero cómo es el contenido de esta plantilla vamos a hacer clic en el botón preview aquí se nos va a cargar la presentación en la plantilla que seleccionamos y vamos a poder ver los diferentes slides que la componen esto no significa que nosotros no podamos personalizarla o nos tenga que quedar exactamente igual es simplemente una guía que nos entregan los diseñadores de esta herramienta si al ver la previsualización determinamos que esta es la plantilla correcta para generar nuestro material educativo vamos a hacer clic en la parte superior en el botón que se llama edit aquí se nos ha abierto el editor de plantillas de IMEIS en el siguiente tutorial vamos a ver cómo modificar el contenido y vamos a aprender a reconocer el panel de herramientas que está ubicado en la parte superior